A Páez expresó que están ejecutando el monitoreo en los lugares turísticos de la entidad con guardias de prevención. Con respecto a las vacaciones, al operativo vacaciones escolares seguras, se inició con unas inspecciones a los centros turísticos, a los hoteles, a los restaurantes, de manera tal de revisar e inspeccionar para verificar las condiciones de seguridad y protección contra incendios. Asimismo añadió que en las temporadas de lluvia los ríos tienden a elevar su nivel hasta desbordarse, por lo que pidió precaución a los anzuateguenses. Bueno, estamos en una época de periodo de lluvia que debemos estar pendientes en caso de que llueva con los ríos, a mayor riesgo de los ríos ya que el agua presenta mucho movimiento y esto genera riesgo de manera tal y cualquier cantidad de agua que puede caer en las partes de arriba de las cabeceras de los ríos que puede también acarrear algún riesgo de, en este caso, de ahogamiento, de inundaciones. Por último, indicó que continuarán con el sistema de prevención en las playas, ríos y otros lugares turísticos a lo largo y ancho del territorio anzuateguense. Desde Barcelona, Jesús Andrés Bastidas.